Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver cómo recuperar parte de los usuarios que no han abierto nuestras campañas, ¿vale? Aquí, en este caso, tenemos la lista de SOH1, que es a la que os enviamos todos los lunes los boletines, y vemos que tenemos un 37,7% de tasa de apertura, ¿vale? Es una cifra bastante buena, pero bueno, teniendo en cuenta que solo hay 47 suscriptores, pues digamos que todavía no son datos fiables. Entonces, aún así, lo que nos interesa en este caso es recuperar ese 60%, que todavía no han abierto, al menos las últimas 10 campañas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ahora tenemos un 37 y al menos con un segundo envío segmentado podemos recuperar un 10, conseguiremos aumentar esa tasa de apertura y al menos volver a recuperar a esos usuarios para que estén más interesados en nuestras actualizaciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar en nuestra lista, y crear un segmento. El segmento simplemente consiste en crear una lista dentro de nuestra lista, por así decirlo, en la que vamos a incluir unos usuarios en función de su actividad con nuestros newsletters. Entonces, simplemente clicamos en Segments, y ahora le damos aquí a Create Segment, y le decimos que cualquier suscriptor que cumpla alguna de estas condiciones se añada a este segmento. Y en este caso, lo que nos interesa es Campaign Activity, y seleccionamos que no hayan abierto, que es esta opción, al menos las últimas 10 campañas, ¿vale? De esta manera, ahora cuando le demos al preview, veremos que nos ha añadido a 20 suscriptores que no han abierto ningún correo electrónico de los últimos 10 que hemos enviado, ¿vale? Entonces, una vez ya lo tenemos seleccionado, le decimos que lo guarde como segmento. En este caso, le diremos que Not Open 10 Campañas, por ejemplo, y nos aseguramos de que esté marcada la casilla de Auto Update para que se vayan añadiendo nuevos usuarios que no abran los últimos 10 correos que enviemos, ¿vale? De tal manera que no tengamos que actualizar nosotros este segmento, sino que lo hará MailChimp a través de nosotros. Entonces, aquí ya tenemos a los suscriptores y en nuestra próxima campaña, la idea es enviarles una campaña única y exclusivamente a estos usuarios con algún activo que les pueda resultar muy útil o muy interesante para volverlos a captar. Simplemente crearíamos una campaña nueva, seleccionaríamos regular, y aquí, en nuestra lista, en vez de enviar a toda la lista, simplemente tendremos que seleccionar la de enviar a un segmento guardado. Seleccionaríamos el segmento que hemos creado antes y continuaríamos con todo el proceso de la creación de la campaña. Eso también es interesante porque, si, por ejemplo, utilizamos el pixel de remarketing o de públicos objetivos de Facebook, nos permite instalar ese pixel en los pocos suscriptores que podamos ir rascando con este tipo de técnicas. De tal manera que, si ponemos en marcha esas campañas, tendremos un alcance mucho mayor y conseguiremos mejorar nuestro ratio de conversión en función del objetivo que nos hayamos marcado. Y nada más, simplemente rellenamos los datos del asunto, damos el nombre a la campaña y utilizamos la práctica que nos interese. Y ya está. Luego, otra opción es hacer absolutamente lo mismo, pero con los usuarios que sí han abierto los 10 últimos correos. ¿Por qué? Porque si yo voy a ofrecerles un activo muy interesante a aquellos que no han abierto las últimas 10 campañas, precisamente para volverlos a reenganchar, nos haría justo no tener un detalle con los usuarios que sí son muy activos con tu lista de correo. De esa manera, lo que habría que planificar es simplemente una estrategia de dos correos distintos, enviados a dos segmentos diferentes, con necesidades distintas. En uno, lo que quiero es recuperarlos y con otro, fidelizarlos. Y ahí es donde la creatividad de cada uno tiene que dar con la clave para saber exactamente qué es lo que nos puede interesar. Y nada más, espero que os haya gustado el truquete y nos vemos a la próxima. Chao.